Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy les traemos música y deporte. Esto es Cronistas Barriales. Enseña menos. Tengo mi maldita visión. Todo me parece asqueroso como la televisión. Supuestamente está todo bien. ¿Qué? Mira a la gente, miramos de frente y le decimos que no es verdad. Con Cronistas Barriales entonces con eso no me ahogo. No pasa nada, así tu mente llueve. Acá te estamos rapeando y improvisando un poco con Eric no veintinueve. Cronistas Barriales. Nos visitó Ariel González, autor del libro Yo Soy Ariel. En esta oportunidad nos regaló una de sus letras transformada en canción. Junto a un grupo de músicos invitados. Hacia arranque el día Se van a cartonear La familia es el tesoro que ellos van a alimentar Siempre agarra un carro Antes de ir a robar Su destino es el cartón Para poder transformar Una caja de leche O un poco de pan Lápiz y cuadernos Esquila para poder transformar El asfalto está muy lejos Con cien kilos de vidrio Comprás un kilo de pan Los precios para los pobres Vuelan como Superman No paseamos en auto Ni comemos en restaurante La ñata contra el vidrio Siempre nos tocó apoyar Siempre nos tocó apoyar Se hace realidad Miramos desde afuera Como comen los demás En la izquierda de la vida El pobre siempre está Se mira y no se compara ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo será? El asfalto está muy lejos El asfalto está muy lejos Cronistas barriales Fuimos a conocer la Sociedad de Fomento Juan José Paso en Berazategui Donde el boxeo no solamente es un deporte Sino también una herramienta de inclusión ¿Lo vemos? Arrancamos con agarrar un club Y poder llevar el boxeo al barrio Y que los chicos se vayan Acomodando para ser boxeadores Para hacer deporte Y bueno, así surgieron muchos chicos Acá vienen todas las clases de chicos Que tienen distintas clases de problemas Que es como que desahogan acá Tratamos de enseñarles Que lo que es el boxeo Sea acá o arriba del rim No en la calle Trabajamos con muchos chicos Que tenían problemas de adicciones Y así tuvimos que llamar A los grupos de Como es CPA De ayuda de los chicos Porque teníamos problemas Que después de entrenar Hay muchas adicciones Y los problemas que hay hoy en día En los barrios Y empezamos a trabajar Con los centros de adicciones Para recuperar a los chicos De acá al centro Y así Y así se fueron recuperando A mí me cambió la vida Me cambió la vida Lo que viene a ser el boxeo Ya que yo venía con muchos problemas Y venía Venía De otra vida Digamos Empecé a conocer Lo que es el boxeo Gracias a Walter Que me abrió las puertas De su gimnasio En un barrio muy humilde Cuando estábamos en Plátano Ya yo empecé con él Y le empezamos a dar Le empezamos a dar Me empezó a olvidar De mis problemas Veo que le encontré Más o menos una salida Veo que puedo progresar en esto Y ya que no puedo estudiar en la vida Ni tener otro tipo de oficio Bueno Me arrastro con esto Que es lo que me gusta Y mi pasión Del día a día Que lo vivo Lo gozo Y me encanta Tengo 15 años Entreno acá Hace 3 años Más o menos Empecé gracias a mi papá Conocí a Walter Y estamos entrenando acá Me encantó Desde que empecé a pelear acá Estoy como re a full Me gusta Es muy agotador Yo que estudio Hago gimnasia Aparte es como que No, no A veces te termino muy cansada Pero está muy bueno Es como que te despejas de todo Sacás bronca Sacás todo Acá está muy bueno Acá hay chicos Que por ahí están en la edición Y han dejado la edición Porque sabe que Le juegan contra Lo que es el boxeo Un muchacho Que por ahí está Consumiendo drogas Alcohol Después hay otros chicos Que todavía falta venir Algunos Que por ahí son chicos Y no tienen el apoyo De los padres Y acá vienen ellos Y es como que nos ven Como referente A Walter y a mí Ellos cuando nos ven Y yo los veo a todos Como si fueran mis hijos Yo tengo cuatro de mis hijos Acá Y la verdad que ellos Nos cuentan cosas Que por ahí Nosotros nos sentimos Muy contentos Por lo que nos están contando Y es como te vuelvo a repetir Es una familia Que la verdad Que yo estoy muy orgulloso De pertenecer a ella Lo que queremos hacer Con los chicos Que lleguen al campo Profesional Y puedan ser Verdaderos deportistas Y que la pasaron Muchos chicos La pasaron re mal Pero de a poco Se van acomodando su vida El sueño de nosotros Que sean campeones Y profesionales Y no es nada fácil Llegar Cuidamos entre todos Obviamente A veces vienen Otros gimnasios A probarse con nosotros Y estamos firmes Para defenderlos Obviamente Y ellos son Los mejores Para mí son como hermanos Ya digamos Tenemos nuestro grupo Nos comunicamos Si hay algún problema Que no podemos venir No se puede abrir el gimnasio Ya nos comunicamos Ya somos como una familia Prácticamente Acá es como mucho De hombre, hombre, hombre Pero está bueno Que vengan mujeres también Como que entrenadas Te despejadas Diferentes O sea yo fui la primera mujer Que vino acá Y era como Re raro Porque me sentía Re distinta A los primeros Pero después Empezaron a tener Venían más chicas Empezaron a tener Más amistades Me empecé a sentir Más cómoda Les recomiendo Que le pongan Todas las ganas Que esto no tiene Vuelta Le tenés que poner Las ganas El día a día Yo vengo de la humildad Para no decir Bueno Tenés que tener Estas cosas Yo vengo muy de abajo Y la vengo luchando El día a día Y no hace falta Otras cosas Que ganas Ganas el día a día Ganas cada cosa Que le ponés Cada segundo A cada minuto Que hace Cada ejercicio Ponerle las ganas Las ganas Que se merecen Para después Tener los frutos Arriba del ring Yo por ejemplo Vivo en Capital Entro a las 6 de la mañana A laburar Salgo a las 2 Vengo hasta acá Vengo hasta acá A entrenar Es una pasión Creo que El que es boxeador Lo entiende Los de afuera Lo ven como un sacrificio Es como una familia Acá tratamos De que los chicos Se sientan Respaldados Y confiados Con nosotros Nos dimos cuenta De que con el boxeo Los chicos van aprendiendo A hacer disciplina A conducta Y a poder salir De la calle A alejarse Y que decían ellos Que decían ellos Por lo que Quieren cambiar Su estilo de vida Cronistas Barriales Esto fue todo por hoy Nos despedimos Con una canción Junto a Ariel González Nos vemos En el próximo programa Esto fue Cronistas Barriales Hacemos que estas letras Se conviertan En la solución Del problema Escribamos a menudo No abandones La lectura Fuera de lo que viste O viviste En este mundo Escribiendo Aprendes Mucho más Mucho más Escribiendo Te avivas Te alineas Te levantas Y lo tirado Lo llevas Y en alto Que escribo Que digo Que estoy deprimido Con el cuerpo consumido A pocos días De salir De ese pasillo Hace mucho Que no escribo Por eso Caí en ese pasillo Acá estoy de vuelta Para querer salir Para vivir Vamos amigos Vamos 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 Que estas letras Se conviertan En la solución Del problema Es que vamos a menudo No abandones Es la lectura Fuera de lo que viste O viviste En este mundo Escribiendo Aprendes Mucho más Mucho más Escribiendo Te avivas Te alineas Te dan notas Y lo que más Lo llevas bien alto Eso Escribiendo